Un cantante de regional mexicano fue embestido por un tren en Santa Catarina, Nuevo León. Ruperto Luna Gaona fue arrastrado varios metros cuando iba dentro de su vehículo e intentó ganarle el paso al tren. Falleció de manera inmediata, como se difundió en redes sociales. El cantante de 52 años de edad, director y vocalista de Los Bardos del Norte, fue entregado a sus familiares. Se despiden de él en redes sociales. Sus amigos expresaron su dolor al enterarse de esa tragedia. Él se dirigía a casa cuando el tren lo arrastró a lo largo de casi 300 metros. Hoy la familia musical está de luto. Hoy se nos adelantó en el camino nuestro compañero y gran amigo, punto punto punto, viejón. No es un adiós, sino un hasta pronto. No estaban rabiosos, estaban ebrios, capturan a mapaches que actuaban sospechosamente como profesional que era. Usted sabe que esto debe continuar, y que en un futuro no muy lejano nos estaremos viendo de nuevo para seguir echando rola. ¡Gracias!